Señor Fidel Castro, si no hay un embeleso... Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del Presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los gobernadores venezolanos han impulsado mucha censura en la media. Pero ante Chávez, ahora había toda la libertad de expresión. En este caso, Chávez enfrentó una batalla casi diaria con la media privada, que atrae la parte del público de la televisión. Hay cinco canales privadas, controlados por algunos de los más poderosos intereses económicos en el país. En esta batalla, Chávez usó la única plataforma disponible para él, el TV de la televisión, Channel 8. Como todas las batallas, era una que se parecía que se desvanezó. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo. Sí, que se busque a los terroristas. Pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos. Ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque se... Un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. Hemos estado preocupados con algunas de las acciones del venezuelano presidente Chávez y su comprensión de lo que es un sistema democrático. Lo que es lo que el sistema democrático es todo. Para los Estados Unidos, Venezuela siempre ha sido una solución y affordable de la fuente de la fuente. Chávez, por decidir a exercerse mayor control de la compañía de Estado y a pushar las impuestos de la fuente de la fuente y a la fuente de la fuente y a la fuente de la fuente y a la fuente de la fuente de Washington. Presidente Chávez es consorporado con los terroristas de Colombia. Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí. Estaban peleando mi abuela y mi mamá. O sea, a mi mamá la estaban regañando. Es que tú eres así porque tú estás enrasada de ese asesino que era tu abuelo. Era tu abuelo, era un asesino. Y una vez llegó al pueblo no sé qué y bueno, y mató a todos. Los mandó a matar a todos y les cortaban la cabeza con un machete. Ese abuelo tuve que ser un asesino por eso es que tú eres así de alzada. Entonces yo, oye, un abuelo asesino. Entonces a mí me entra como una angustia del abuelo y yo me fui a buscar al abuelo. Una vez en Ospino donde él nació, donde creció y donde mató a un hombre, mató a un coronel porque como dicen en el llano, embarrigó a Petra. Él embarrigó a Petra y no respondió por la barriga. Había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez y el muchacho de 16 años lo mató al coronel para salvar la honra de la familia y se fue huyendo. Eso fue en 1832. 90 por ahí. 90 y tanto. Y huyendo y huyendo entra en una revolución. Niño todavía, tenía 17 años, 18 años. Eran revolucionarios que se fueron a los montes a caballo con lanzas y machetes a pelear por una república, por el sueño de aquel Bolívar que estaba pendiente todavía. ese era mi abuelo. Para la guerrilla revolucionaria con el cogollo la manta, cobija con pelo eguama, pelo eguamón sombrero, 45 y canana. Nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche orodeñada. La lluvia. Llanero alzao, canto, silencio y canto. El guerrillero va adelante cantando rumbo de asombros los 40 caballos. Así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio. Y eso me dio mucha energía. Me dio mucha energía. Me da mucha energía. Y además, bueno, ya estoy seguro que no fue un asesino. Como decía mi bisabuela que en paz descanse Marta Fría. Claro que lo decía porque estaba confundida, era lo que decía la gente. Lo que decían algunos, que era un asesino, que era un guerrero, pues, era un guerrero. No rompen las cadenas de pila esclavito, oligarca temblar viva la libertad, oligarca temblar, viva la libertad. Hasta la victoria siempre, llegue la libertad. Aunque Venezuela se sentía una explosión de actividad de la política política, entre ellos y contra Chávez, este fenómeno estaba en su infancia y no tenía foco. Por eso, los apoyadores en las calles de Caracas se habían organizado en pequeños de los grupos de la ciudad, de los bolivarios, en los círculos que se enfocaron en temas comunitarios y en la educación popular. Yo nunca la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas, entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre, y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política, porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero, hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la Constitución. Improvisando, estamos improvisados aquí en el negocio, todas estas cosas. Estamos enseñando también a que aprendan a leer la Constitución, a cómo se lee la Constitución, cómo se analiza la Constitución. Con los otros gobiernos que teníamos anteriormente, a Deico Pei, esos les cerraban la puerta a uno para hablar con ellos. No podía uno hablar porque decían, no podemos, estamos ocupados, estamos en cámara, era cámara para ellos, pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos a este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se trabajaba, se divertía, se vivía, es una palabra. Para mí es una revolución trasnochada porque eso no es ninguna revolución y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura. Vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado, el pueblo no pueda contigo. ¿Qué tanto? Chávez, por favor, no tienes oído para ver. No tienes oído para oír. A small minority of Venezuelans had benefited in the past from the country's vast oil wealth. In Venezuela, the oil belongs to the state but for decades the state oil company had been run like a private corporation by the traditional ruling class. chávez. Chávez has promised to redistribute the oil revenue to the remaining 80% who lived in poverty required breaking their control over the state oil company. In February 2002, Chávez announced his plan to shake up the state oil company and to put his own people on the management board. The war had begun. The privately owned media began calling on Venezuelans to demonstrate suggesting that Chávez's attempts to control the oil industry were a direct attack on their prosperity. He wants us to become a Cuba. He wants us to become a humanist because there is no doubt about it. At the head of the opposition to Chávez were two key figures. Pedro Carmona, president of Venezuela's largest business federation and Carlos Ortega, head of CTV, a trade union with strong ties to the old political system. Both men traveled to Washington to meet with high-ranking members of the Bush administration and to discuss President Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviamente, Venezuela es importante porque es el tercer subjetivo de petróleo. Yo diría que el señor Chávez y el Departamento puede decir esto, probablemente no tiene el interés de los Estados Unidos. que el señor Chávez se ha convertido en el país. Estoy seguro de que todos nos van a ver muy closely para ver lo que pasa en Venezuela y con el presidente Chávez en particular. Todo de repente, los preocupes de la CIA se han compartido por un grupo de un grupo de gobernador venezuelan generales. En el 10 de abril, uno de ellos apareció a través de todos los canales privados con un mensaje para el presidente. En un momento, si el alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, señor presidente, aquí la causa de todo esto, váyase, entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señores. Bueno, las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. That same day, Carmona called an opposition march to the headquarters of the state oil company. What the marchers didn't know was that they were to be part of a bigger plan. On the morning of April the 11th, the opposition demonstration set out on its march to the state oil company. Meanwhile, on the other side of town, thousands of Chávez supporters had gathered outside the presidential palace in a show of solidarity in a show of solidarity with the government. back at the state oil company headquarters, the leaders of the opposition march of the Lord's Gracias.